Pues yo lo describiría con dos palabras, magia y niñez. Porque es fantástico, tiene unos números excepcionales hasta ahora, lo que he visto, me ha encantado. Está fenomenal, es súper entretenido, hemos alucinado mucho con las actuaciones. Voy a recomendar a mis amigos que vengan. Pues nada, me ha gustado todo, la equilibrista, la chica del pañuelo. Es una manera de reivindicar los sueños. A mí me gusta llamarlo, es un viaje a la patata, es un viaje al corazón, ¿no? Os esperamos en Circlásica, el sueño de Miliki. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!